Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos, empezamos 2018, estamos en vivo desde Canal N y poníamos algunas imágenes para recordar este momento en el que el señor Oviedo, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, acompañaba a Paolo Guerrero para intentar, digamos, hacia el final de una lucha que había librado Paolo Guerrero, capitán de la selección peruana, para poder estar habilitado y jugar con la selección en el Mundial. Finalmente el señor Oviedo lo acompaña en este último tramo, se consigue la autorización y bueno, ustedes ya saben lo que siguió en esta historia, Paolo Guerrero jugó el Mundial y el señor Oviedo fue elogiado, fue aplaudido en su momento, sin embargo, eso no libra al señor Oviedo de una serie de cuestionamientos que se han producido en los últimos días y que nosotros vamos a tocar el día de hoy en el programa. Hay que fijarse bien cuál ha sido el rol de estos empresarios mencionados en los audios, cuál era el papel que en realidad desempeñaban. Es cierto que ha habido una vorágine de audios durante las dos últimas semanas, hemos escuchado y vamos a seguir escuchando, en este programa hoy tenemos un nuevo audio, pero de lo que se trata es de ir armando un rompecabezas para no perdernos y para finalmente no evitar que esta investigación, que es valiosa, es la investigación producto de una fiscal y de una policía que estaba comprometidísima con el tema de la corrupción, de la lucha contra la corrupción, finalmente no se pierda en detalles y no sea aprovechada por los mencionados para restarle, restarle credibilidad y restarle fuerza a la denuncia. Así que en ese esfuerzo estamos y mi primer invitado esta noche es Gustavo Borritti, director de IDL, que además fue el medio que empezó con la publicación de estos audios. Bienvenido Gustavo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gustavo, la pregunta que todo el mundo se hace en este momento es, ¿cuándo terminamos de escuchar los audios y si hay una dosificación, si hay alguien atrás moviendo los hilos, dosificando y jugando un partido particular, un partido propio con la publicación de estos? ¿Cuándo se va a terminar de escuchar los audios? No lo sé, porque no estoy seguro, no creo que nosotros tengamos todos los audios relacionados con el tema. Y tampoco sea ciencia cierta todo el material que hay dentro de sus audios. Creo que hay mucho material que está todavía por ser escuchado, que está por ser analizado. De nuestro punto de vista, lo que nosotros hacemos es que cuando encontramos un tema determinado, buscamos de contextualizarlo, buscamos de corroborarlo, establecer si es una cosa relevante o no lo es, y una vez que eso quede establecido, contactar a las personas que son mencionadas para que ellos puedan dar la explicación sobre la razón por la que están ahí y luego publicarlo. Entonces, todo es un trabajo que es grande, es algo muy laborioso en cada caso. Yo puedo decir que el grupo que tenemos lleva trabajando muchas semanas con jornadas larguísimas dentro de esto, y estamos todavía muy lejos de haber podido escuchar o de ver todo. Entonces, si eso es con nosotros, yo no te puedo decir por el material que veo que está apareciendo en otros lados. Ahora, de acuerdo a lo que ya ha salido y a la información que ustedes manejan, ¿hacia dónde apunta? ¿Qué pistas hay de lo que vamos a descubrir al final, cuando armemos los rompecabezas, el monopolio completo con los audios? Yo no sé lo que va a venir al final. Yo creo que pudiera haber sorpresas. Sin embargo, hasta este momento es bastante obvio que hay ciertas constantes, ¿verdad? Ciertas constantes, algunas de las cuales ya han sido cubiertas en forma extensa. Por ejemplo, la relación esta promiscua de tráfico de influencias que había entre la Corte Superior del Callao, con el Consejo Nacional de la Magistratura, con el Consejo Nacional de la Magistratura, y por lo menos, y nos traza Pagriachi en la Corte Suprema, con entre ellos y algunos articuladores, generalmente industriales, como Mario Mendoza o Camayo, que tenían un papel importante de articulación. Entonces, casos, aparte de tráfico de influencias, casos directos de corrupción en los que han estado involucrados algunos de estos participantes. Lo que es la cuestión central, diría yo, más importante, que es la corrupción y el tráfico de influencias dentro del Poder Judicial, partiendo de la Corte Superior del Callao, llegando a través de ella al Consejo Nacional de la Magistratura, de ahí a la Corte Suprema, y luego, a través de ellos, a una serie de contactos políticos, porque es evidente que varios de los que fueron seguidos, como Inostrosa Pagriachi, por ejemplo, vivían para relacionarse, para hacer intercambio de favores, para traficar con influencias, en fin. Inostrosa es un protagonista de los audios. Es decir, aparece en la mayoría de audios. ¿Cuál es el papel del señor Inostrosa, desde su posición como juez supremo, en toda esta mafia que ha creado el descubierto? Bueno, nosotros, creo que Inostrosa se ha quejado de que IDL... ¿Lo persigue hace siete años? Sí, sí. IDL, como sabes, es la Organización General, yo soy director de IDL Reporteros, pero de que lo persigue hace... Yo debo darle en parte la razón, pero solamente cambiar el término. IDL lo investiga de hace un buen tiempo. Y gracias a la investigación, que sobre todo condujo Justicia Viva, en determinado momento IDL Reporteros también en toda esa investigación, por ejemplo, pudimos ver todos los casos de plagio, de plagio continuo, constante, metódico, que él hizo para hacerse una cierta bibliografía con la que poder subir. Gracias a esa y a otras investigaciones sobre los bienes que él tenía y que no pudo explicar cómo de su salario, de sus ingresos, podía haber salido esas propiedades, entre otras cosas, se logró de que no pudiera concretar su primer intento, que fue partiendo de la Corte Superior del Callao, que es donde él se había establecido, era su base, era lo que dominaba, pudiese llegar a ficar al supremo. Entonces, eso se cortó. Luego regresó, pero a través del Consejo Nacional de la Magistratura, con el tipo de consejeros, que ya hemos visto quiénes eran, logró él y algunos otros como... Es decir, ¿los audios están confirmando de alguna manera o dándoles la razón de lo que ustedes ya habían adelantado? Plenamente. Plenamente. ¿Ya había sospechas sobre Inostrosa antes de que se difundiera el primer audio? ¿Ya había cuestionamiento? Sospechas no había. Había cosas muy reales, como por ejemplo la cuestión de los plagios. Eso fue una cosa probada más allá de cualquier duda. Había también cuestiones muy documentadas sobre las cuestiones de sus bienes. Patrimonial, claro. Exactamente, aquí y en el extranjero. Entonces, ya había todo aquello. Lo que él hizo después de esa parte fue sombrearse un tiempo y luego, en forma bastante discreta, junto con algún otro magistrado de la Suprema, como Ángel Romero, subir a la Corte Suprema. Entonces, eso ya lo había. Y ha sido también el caso de otros consejeros del CNM, como por ejemplo nosotros, meses antes de que saliera lo de los audios, sacamos la intervención de Becerril en casa de Guido Aguila para intentar convencer a otro consejero, Baltasar Morales, de votar por el candidato de ellos, que era Gutiérrez Pebe. Bueno, Becerril lo negó. Guido Aguila lo negó primero y luego lo aceptó en una reunión del CNM que fue grabada y que fue después, sirvieron como testigos de ello, Morales y también la consejera de Aragón. De tal manera que eso quedó comprobado. Comprobado tanto en lo que sucedió como en la mentira posterior, en la denegatoria. De tal manera que sí, lo que los audios han hecho es documentar mucho más tanto las sospechas de la gente, que era maltratada en los juzgados, que recibía sentencias que no tenían ninguna relación con la lógica, a los fiscales y jueces a quienes les hacían preguntas absurdas en los exámenes para luego dar calificaciones que no tenían nada que ver con el mérito y sí mucho con lo que se hubiera decidido previamente. Todo eso ahora ha quedado comprobado, comprobado por los audios y las investigaciones que nosotros habíamos hecho antes también, igualmente. Esto es bien importante y que la gente lo tenga muy claro. Es decir, no se está investigando a las personas que están mencionadas o que hablan en estos audios a partir de la divulgación de estos, sino que ya la prensa había reparado en el comportamiento y en ciertos signos que revelarían conductas impropias de muchos de estos personajes. ¿Tú dirías que esto es una mafia o son intereses particulares que han coincidido y que han hecho que estos personajes todos se involucren? Desde la política en el Congreso a través de algunos parlamentarios, algunos empresarios del sector emergente, algunos miembros del Poder Judicial, en complicidad con los consejeros del CNM, ¿dirías que esto es una mafia organizada con algún liderazgo o que aquí han sido intereses particulares combinados? Es obviamente una red, es obviamente una red donde no sé si hay una estructura vertical, me parece que no, hay ciertamente jerarquías, pero por ejemplo, Walter Ríos le hereda el puesto a Inostro Zapariachi. Inostro Zapariachi mantiene, al haber sido presidente de la Corte por mucho tiempo en el Callao, mantiene presencia, influencia, y Walter Ríos habla constantemente, delibera, pide ayuda a Inostroza. A la vez, Walter Ríos busca crear y expandir su influencia, mantenerse y poder perpetuar e incluso heredar esa hegemonía para el momento en que a él le toque subir. A la vez, buscan de apoyar a la gente que está en el CNM para que, haciéndose favores, estén en condiciones de imperar y hegemonizar su presencia en básicamente todo el sistema, todo el sistema judicial. Simultáneamente, tienen aliados, como en este caso está claramente comprobado el caso de Becerril dentro del Congreso, y otros, como ha quedado más o menos claro también en el caso del fiscal supremo Víctor Raúl Rodríguez Montesa. Si tú vas un poco más atrás, vas a descubrir de que varios de esos lazos vienen de antes, de cuando se conocieron en provincias en el norte, y posteriormente arman lazos y continúan manteniéndolos en la medida en que escalan, se protegen, ponen de lado a competencias y están allá. ¿Cómo se sostienen? También. ¿Cómo mantienen todo eso? ¿Cómo hacen deseable tenerlo? Y lograr que gente que no está calificada ocupe esos puestos mediante la corrupción. Correcto. Nosotros tenemos información hoy sobre el caso concreto del señor Oviedo, pero antes vamos a compartir con ustedes y qué bueno que Gustavo nos acompañe, un audio nuevo. Este es un audio entre César Inostrosa y el fiscal supremo Tomás Galvez. Tomás Galvez es el esposo de esta señora que denunció la corrupción en la OMP. Sí, Susana. Entonces, están hablando aquí y en un momento ustedes van a escuchar que hablan de este famoso apoyo a través de un broadcaster, esto para el presidente del... Perdón, para el fiscal de la nación, me parece que es. Escuchemos el audio y luego lo comentamos, pero los protagonistas son, una vez más, el juez César Inostrosa y el fiscal supremo Tomás Galvez. ¿Aló? Tomásito. ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal? Sí, se preocupa, ya usted se ve. ¿No? No, chino, ahora sí en el... Oye, hermano, no te vayas a olvidar el lunes, ¿no? El lunes a partir de las cuatro y media estamos, dile a Aldito. Ustedes son las estrellas, ¿eh? ¿Cuatro y media? Sí. ¿Ya? Hablamos así, porque está bien... Dime, ¿te hicieron llegar tus libritos o no? No, todavía. No, sí te han hecho llegar, ¿no? ¿Y si no te damos el lunes, eh? Verifica, verifica. Ya, ya, yo verifico, hermano, ya. ¿Y si no hay el lunes que me traigan? Ya, ya, el lunes. Pero ya dile, hermano, cuatro y media no va a desfallar, porque ese es nuestro... ese es nuestro... Ahí voy, ahí voy. Oye, hermano, una consulta, ¿cómo está, este... Gustavo, contigo? ¿Está bien? Se supone que bien, pues, tú lo has visto ahí que está todo tranquilo, no hemos conversado otra cosa. ¿Por qué, ah? No, 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 siempre es bueno medir el término. Lo que pasa es que tú sabes que un poco que Guido está pues amargo conmigo por esto de Susana. Ah, ya. Entonces, por ahí puede influir, pero tú sabes, yo no, yo, hermano, yo no tengo que ver nada en eso, por un lado, y por otro lado, ya, oh, pues, hermano, lo que se ha arreglado la ley, ¿no? Lo que te quería decir, lo siento, es que él está pidiendo apoyo, ya lo has hecho, lo he hecho, lo he hecho con un broadcaster, ¿ya? Y yo estoy apoyando 100%, pero no va a decir que te apoyan, nada. ¿A quién a...? A Gonzalo, hermano. Pero, hermano, si Gonzalo es fijo, ya, ¿por qué se asusta, compadre? Esto no hay ningún inconveniente. Ya, ya. No hay ningún inconveniente. Solamente, hermano. Ya. Ya, hermano, oye, lunes, ¿sabes, lunes? Lunes, lunes. Ya, hazle acordar al Lito, hazle acordar al Lito. Hazme llegar al Lito, no me lo preocupes. No, ahí, ahí, ahí te damos, me compadre, también quiere que me mande un propio. Ya, ok, ok, mi hermano, ya. Bueno, interesante, porque el fiscal de la Nación, el señor Gonzalo Chavarri, Gonzalito, en el audio, ha negado rotundamente la amistad con César Inostrosa. Es más, ha dicho que lo va a demandar, que está escandalizado por las menciones que hace Inostrosa en los audios. Sin embargo, es coincidente, su mención es recurrente en los audios de Inostrosa. ¿Qué te dice este audio? ¿No mucho? No mucho que no se conozca. Hay una preocupación. Entiendo que Inostrosa en varios audios, incluso me parece que en alguno que está en proceso de verificación, menciona una y otra vez la relación con periodistas, menciona, me parece, el nombre de algún broadcaster, e incluso probablemente también en alguna conversación con el propio Chavarri. Pero lo que saco de esta conversación que tiene con Tomás Aladino Galvez es de que él parece que insiste una cierta proactividad, casi como para tratar de que el otro Chavarri le deba algo. ¿Quién le debe a quién? ¿Que Inostrosa le deba? Inostrosa insiste en hacer sus oficios para dejar claro que él está ayudando a Chavarri. Para dejar claro que él está ayudando, mientras que el otro le dice pues no es necesario. Claro, ya la tiene segura. Porque ya la tiene segura, porque ya es fija. Bueno, respecto de si han sido amigos o no Chavarri con Inostrosa, es difícil saberlo. Lo que es totalmente cierto es que se conocen por años. Chavarri ha sido juez instructor cuando el otro era juez de paz letrado. Han estado entre los grupos de jueces a los que les gustaba jugar pelota. Luego de eso se han encontrado en la academia de magistratura. Chavarri como presidente, el otro como vicepresidente. Hay un diálogo. De tal manera de que han tenido un diálogo, una relación fluida. De larga data. De larga data. Y como tú puedes ver, Inostrosa, es un tipo gregario que está todo el tiempo haciendo conexiones, planeando cosas, encuentros, influencias, todo aquello. ¿Cuánto eso era correspondido por Chavarri? ¿Hasta qué punto él se sentía parte de ese grupo? No lo sé. Para mí, una de las cosas más interesantes y reveladoras de este audio es que cuando él menciona algo sobre Gonzalo, Galvez le responde de que no hay problema de que... y está molesto y él dice, no, lo que pasa es que Guido está molesto por alguna cosa de mi esposa. Entonces tú ves, Guido Aguila del CNM entra en la conversación cuando se están refiriendo a Gonzalo y en algo que tiene que ver con la OMP por la esposa de Tomás Carlos. En cuarto poder la señora hizo la denuncia pública y sabemos que ya el jefe de la OMP y supuestamente por eso es que Guido Aguila estaba molesto. Entonces lo que tú ves es cómo constantemente esta relación entre cruzada entre instituciones que no debía existir está condicionando todo su comportamiento. Ahora, podemos plantearnos algunas hipótesis. Esta es una grabación del 29 de mayo. Gonzalo Chavarri es nombrado el 7 de junio, si no me equivoco. ¿No es cierto? Él, digamos, la tiene segura el 7 de junio. Al 29 de mayo podía tener posibilidades pero todavía no tenía el nombramiento en la mano. Pero ya estaba básicamente acordado. Ya estaba. Ya estaba básicamente acordado. Había cuestionamientos públicos que merecieran o que de alguna manera justificaran este apoyo que Inostrosa le podía dar a través de medios, amigos. En ese momento, bastante antes de que aparezcan los audios, realmente no. Realmente no. O sea, ¿podría ser Inostrosa jactándose? Yo creo buscando imponer, buscando imponer, buscando hacer quizá un regalo no precisamente solicitado de un favor. Porque en ese momento lo que ya existía era una suerte de acuerdo en la que participaba también Pablo Sánchez de acuerdo con el cual él iba a entregar esto posteriormente. Hubo un movimiento dentro de algunas organizaciones de la sociedad civil pidiéndole a Sánchez que continuara, que hubiera una suerte de reelección. Él básicamente se negó a hacerlo de tal manera en gran medida por el apoyo que ya le daba a Chavarri, quien a su turno, esto es importante recordar, apoyó a Sánchez cuando la mayoría fujimorista en el Congreso estuvo amenazando con destituirlo. Entonces, a partir de ese momento ya hubo un cierto acuerdo. Cuando ese acuerdo se ha resquebrajado ha sido cuando empiezan a salir los audios. Y entonces eso tiene que ver ya con la reunión del mismo día en la que se produce la juzgamentación. Pero antes no. Antes eso estaba bastante claro. Encaminado. Estaba encaminado. Estaba bastante claro. Ahora, has hablado de Chavarri y conversábamos antes de Lava Jato y Lava Juez. Sí. No. Quería pedirte una explicación sobre eso y me decías que Chavarri ha tomado decisiones interesantes que pueden ser positivas a largo plazo en la investigación. Sí. En medio de todo eso. En medio de todos estos ataques de esta baragunda y de revelaciones y de revelaciones muy legítimas que ha habido Chavarri ha tomado dos o tres acciones muy temprano dentro de lo suyo que son realmente interesantes. La primera tomó la decisión la sacó en el tweet de la fiscalía de unificar la investigación del caso Lava Jato para darle consistencia estratégica poner como coordinador general al fiscal superior Rafael Vela y encargado de la investigación misma al fiscal José Domingo Pérez. Esa en principio a mí me parece muy buena noticia y establece la posibilidad de que si ese equipo recibe el apoyo que necesita haya un desarrollo muy rápido y muy promisorio de la investigación. luego sacó a Víctor Raúl Rodríguez Montesa de la posición de fiscal supremo de control interno recuerda este es el fiscal que exigió perentoria y amenazadoramente tanto a mí como a Rosana Cueva que se les entregara los audios y que revelaran las fuentes lo sacó en gran medida por eso y a la vez abrió una investigación a la fiscal Nora Córdoba por el allanamiento sin documentación y sin razón que hizo al local de IDL entonces esas han sido medidas objetivas que en conjunto no puedo calificar sino como positivas hay que ver cómo van a continuar en los próximos días pero dado de que la bajuez lleva finalmente a la vallato el poder tener una unidad de acción y de investigación fiscal consistente fuerte potente que esté en condiciones de establecer con los brasileños una relación rápida continua y funcional de intercambio de información esto yo creo que puede ser algo que le dé completamente la vuelta a lo que se había avanzado hasta ahora y me atrevo además a decir de que si se hace lo bien que puede hacerse el punto de inflexión estratégica de esta investigación podría alcanzarse antes de fin de año ahora quería aprovechar los minutos que nos quedan de la entrevista para tocar el tema del señor Oviedo que también ha estado involucrado en esta maraña como empresario y bueno empezó se empezó mencionando Oviedo por el tema de los regalos para ir al mundial y luego terminó conociéndose que también tenía por supuesto sus procesos judiciales y que estos habían sido archivados de forma no correcta tengo información sobre una famosa ley que aprueba el congreso que en un primer momento se consideró intervencionista era una propuesta me parece de la congresista no ceda que lo que pretendía era fortalecer a las federaciones al IPDI a las federaciones de deporte y que la FIFA había cuestionado porque dijo que podía resultar intervencionista y que esto ponía en riesgo la participación del Perú en el mundial pero es importante anotar esta disposición complementaria dice el proceso eleccionario para la Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol se efectuará al término del ciclo olímpico manteniendo vigente el mandato de su actual junta directiva hasta dicha oportunidad las referidas elecciones se realizarán luego de adecuados los estatutos de la Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol a los reglamentos decisiones y recomendaciones de la Federación Internacional de Fútbol Asociado FIFA y de la Conmebol que contemplan la participación de la asamblea de bases de los representantes de los diversos actores que participan en el fútbol como jugadores árbitros y entrenadores a ver lo que sucedía y lo que hemos podido interpretar es que como contrabando en esta norma alternativa la de Noceda se colocó este beneficio adicional para Oviedo para garantizarle una permanencia más allá del ciclo que le correspondía es decir una protección dentro de la Federación Peruana de Fútbol y uno diría ¿por qué? por eso mucha gente dijo que esta era una ley con nombre propio que era la ley Oviedo porque lo dejaba ahí entonces Oviedo es una persona que sin embargo ya tenía antecedentes desde el año 2015 una asesoría disciplinaria y una amonestación que le había impuesto una fiscalía el fiscal Julio Enrique Morales Saldaña en su momento que dispuso una amonestación que había sido archivada ya tenía varios procesos porque el señor Oviedo tiene azucareras en el norte ¿no es cierto? que está denunciado por una serie de irregularidades de malos manejos de enfrentamientos permanentes con los trabajadores de una relación incluso que se puso al descubierto con Héctor Becerril que en su momento era jefe de seguridad de una de estas azucareras el 2011 Cuarto Poder por ejemplo propaló estas imágenes que ustedes van a ver donde Héctor Becerril hace de jefe de seguridad de una de las azucareras del señor Oviedo al punto a donde quiero llegar es si Oviedo podría terminar siendo uno de los poderes económicos detrás para mantener ese poder económico en la azucarera y el control uno de los poderes económicos detrás de toda esta armatose de esta mafia de la que estamos hablando te lo pongo así tal cual hay muchos puntos de interés que considerar y que investigar en el caso del señor Oviedo y debo mencionar aquí de que hay un fiscal en Chiclayo que está realizando una investigación que por todo lo que he podido leer hasta ahora es muy valiente muy decidida muy entregada que es el fiscal Carrasco y Juan Carrasco y él ha estado llevando a cabo esta investigación ya un buen tiempo sin embargo desde mi punto de vista yo tengo que atenerme a las reglas del periodismo de investigación no hablar sobre la base de la conjetura por informada que puede estar sino sobre la base de la evidencia y nosotros estamos encontrando algunos puntos que son más que dignos de investigación en este caso y respecto de esta persona pero no hemos llegado todavía al nivel suficiente como para poder pronunciarnos sobre esto para poder afirmar que es lo que te estoy diciendo para poder afirmar de que existe una organización mafiosa mucho más grande y que puede conectar finalmente lo que ha habido en el Callao con lo del Norte no estamos todavía todavía en condiciones de poderlo afirmar hay algunos hay algunos datos indicios que son interesantes pero los indicios son solamente son solamente el comienzo de la investigación así es lo que sí podríamos mencionar como indicios es que hubo un archivamiento de los casos de Oviedo incluso hay una sala de Inostrosa aparece nuevamente Inostrosa en esta historia archiva este proceso el proceso se reabre en el año 2008 el tema es el mismo incluso hay un mandato de prisión preventiva porque uno de los cargos era homicidio calificado y otro sabemos que el tema de las sucareras era muy violento y que tú has destacado el trabajo de este fiscal en el norte por otro lado muy valiente por lo demás y por otro lado también está esta hipótesis de trabajo de las sucareras detrás del financiamiento de las campañas de congresistas por ejemplo de Cerril es un congresista hay muchos elementos en común yo sé que no quieres entrar en el terreno de las congresistas yo te puedo decir por lo que yo he podido ver hasta ahora con una primera aproximación al tema hay varios políticos de más de un partido que están estrechamente ligados a estas su carreras y a varias de ellas y no solamente aquellas dentro de las cuales Oviedo tiene influencia entonces ese es un factor la relación una beta muy promisoria y sumamente importante de investigación porque pudiera abrir todo un abanico a partir del cual pudieras eventualmente explicarte un conjunto importante de cosas y también quizá empezar a tener a partir de esa explicación una idea de cuál puede ser la solución a esos problemas así es lo concreto es que esta ley sí tenía nombre propio y sí fue una ley que escondía digamos en esta observación última en esta disposición complementaria una protección para el señor Oviedo era un proyecto de ley del señor Salaverri que podría convertirse en presidente del congreso en breve está encabezando la lista de fuerza popular pero es una ley que fue observada por el colegio de abogados por el IPD incluso hubo grupos que le dirigieron cartas al propio presidente de la república que hablaban de inconstitucionalidad en esta norma la congresista no se da firma el proyecto de Salaverri y luego retira la firma Leila Chihuán se opone a la ley es decir sí es una ley con nombre propio por lo menos en base a lo que el señor Ceballos el actual ministro de justicia Vicente Ceballos también se opuso a la norma entonces sí hubo una protección del congreso al señor Oviedo y lo que sería interesante es que Salaverri explicara exacto cuáles son las relaciones laborales posiblemente que él ha tenido con Oviedo antes exacto si la federación peruana de fútbol es un ente autónomo ¿por qué demonios tenía que protegerlo del congreso? eso lo tiene que contar Salaverri junto con algo de su biografía anterior a entrar al congreso yo creo que esa es una parte muy importante y tú sabes algo de la biografía anterior de Salaverri algo no lo suficiente entonces no lo vas a decir esta noche no como te digo yo parto sobre la base de la evidencia yo lo entiendo hablando del congreso y de congresistas y de congresistas hay sí una cosa que me gustaría decir y sobre la cual tengo evidencia hay un ex congresista aprista César Sumaeta que ha estado soltando urbi et orbi en su twitter la acusación de que IDL reporteros viene dosificando lo que saca y lo va sacando a cuentagotas entre otras cosas con el propósito de extorsionar al primer ministro César Villanueva e incluso al presidente Vizcarra luego ya ha dicho así enfáticamente que nosotros estamos extorsionando somos los extorsionadores de Vizcarra y de Villanueva y seguramente por eso por la vía del miedo estamos imponiendo las políticas eso por supuesto es una afirmación no solo idiota es además calumniosa calumniosa respecto a nosotros calumniosa respecto del presidente y del primer ministro quienes jamás pudiera imaginar de que fueran tan lornas como para poder ser eventualmente extorsionados por el tipo de audios que no que de acuerdo con todas las evidencias y lo que acaban de usted sacar no tenemos solo nosotros y que podrían salir de cualquier lado y que incluso en el caso que los tuviéramos sería absolutamente idiota que un presidente de la república que un primer ministro del Perú pudieran ser mínimamente extorsionados o afectados la otra cosa lo único que esto hace mucho que ver con una campaña de él y de gente de la APRA a la que se unió ayer Alan García cuando nosotros sacamos el audio de Mulder cuando Mulder está conversando con Inostrosa pidiéndole una cita entonces él sacó una cosa diciendo que es una cuestión infame y una venganza de los caviares por la ley Mulder ¿no es cierto? bueno que yo sepa y esto parece que lo ignora García entre otras cosas es de que la ley Mulder limita prohíbe la publicidad estatal en medios ¿verdad? bueno y de la reportero la publicación que yo dirijo no recibe ni ha recibido ni recibirá un centavo de publicidad ni del Estado ni de compañías privadas ese es nuestro estatuto no recibimos un centavo a diferencia del caso de García para nosotros la plata no viene sola y otra cosa más respecto de su maeta él habla con el criterio él de una u otra manera proyecta su propia inmoralidad dentro de lo que supone que nosotros que buscamos hacer del periodismo investigación un ejercicio lo más limpio y responsable posible lo puede hacer como de que podamos negociar una información que no nos pertenece finalmente sino que debemos procesar para presentarle lo que es relevante al público de que podamos traficar con eso a ese respecto yo quiero decir él tiene él sí tiene alguna experiencia él tiene la experiencia el año 2000 entre agosto y septiembre cuando Matilde Pinchi Pinchi le entrega el primer Vladivideo a su chofer y pide que lo entregue gratis a la oposición la primera persona que viene a ofrecerlo y fue a ofrecerlo al hotel César donde fue César su maeta fue donde Fernando Llovera entonces asesor de prensa de Toledo le pidió tener una reunión dentro de la habitación lo llevó al baño abrió todos los grifos de agua como me imagino que lo había visto en alguna película de televisión para entonces decirle que tenía ese video muy importante y de que ese video podía ser de la oposición por el pago de 600 Llovera pensó que era 600 soles por los gastos de aquel entonces le añadió 600 mil soles no dólares de tal manera que entre la decisión de pinche y pinche de entregar gratuitamente eso vivía de la oposición y el que pasara por intermedio de su maeta entró el mercenario que quiso ponerlo en manos y enriquecerse y ganarse algo claro con el testimonio Llovera le dijo que tenía que consultarlo él se fue no llegó y por otros lados lo vendieron finalmente al partido de Fernando Olivera y salió de esa manera bueno esa es una de las tantas que tiene su maeta nosotros por supuesto lo vamos a llevar a los tribunales porque una difamación agravada como esa va a tener una repercusión judicial y lo mismo eventualmente y lo mismo estamos tratando de hacer con otros dentro de la campaña de desinformación y guerra psicológica que hay han estado tomando el nombre de IDL Reporteros para buscar hacer acciones o de alarma o de extorsión hemos sacado una nota indicando de que lo que tienen que hacer en esos casos es sencillamente denunciarlo a la policía para tratar de capturar a los delincuentes que están haciendo eso o denunciar a delincuentes como este individuo que de su Twitter ha estado esparciendo calumnias correcto vamos a dejar ahí la entrevista vamos a seguir conversando seguramente porque van a venir más audios se habla de de tres mil audios si no es una idea ¿tú ves cuántos audios hay todavía? no no me acerco con la cifra frío, caliente, tibio es que depende de qué entendamos por audios si audios es un cuerpo una carpeta relacionada temáticamente o si es una conversación de 15 segundos entre algunos de los que están siendo vigilados es posible de que se llegue a ese número de conversaciones la mayor una buena parte de las cuales son realmente banales no tiene nada que ver hay que saber claro hay que saber limpiar digamos escoger y contextualizar y ese es el trabajo que hay que hacer ese es uno de los trabajos exactamente más difíciles que hay y que toman muchísimo tiempo así es solo dos cosas antes de terminar con el tema de Oviedo a quien hemos estado buscando también por supuesto para preguntarle por esto es decir no solamente estamos elucurando sino tratando de comunicarnos con los protagonistas a partir de estos indicios el señor Oviedo no nos ha contestado tenemos información de que el día de ayer Juan Carlos Oblitas y otros dos directivos de la Federación Peruana de Fútbol le han pedido que se aleje de la Federación por todos estos cuestionamientos es información a la que hemos tenido acceso esto porque evidentemente la Federación no quiere verse involucrada con estos asuntos ojo que Gareca puso como condición la continuidad de Juan Carlos Oblitas en la Federación para renovar este acuerdo como director técnico de la selección y Oblitas estaría a punto de alejarse de la Federación si es que Oviedo no se va primero y lo otro noticia del 25 de julio de este año es decir hoy un equipo especial de la Fiscalía Supraprovincial de Lavado de Activos de Lima realiza diligencias de verificación en al menos 41 viviendas que pertenecerían a los hermanos Héctor y Antonio Becerril junto al presidente de la Federación Peruana de Fútbol Edwin Oviedo Pichotito y algunos ex trabajadores de las empresas agroindustriales Tumán y Pomalca que son de Oviedo nuevamente o sea se vuelve a cerrar el círculo la investigación de la Fiscal Provincial Giovanna Mori García se basa en un convenio firmado en julio del año 2007 entre los hermanos Edwin Aria y Elvis Oviedo que crearon una serie de empresas para supuestamente simular a creencias a las empresas azucareras lambayecanas así que le seguiremos el rastro a Oviedo y a los otros se está haciendo más interesante cada minuto claro pero te digo estas noticias de último minuto y es por eso que hemos tocado el tema Oviedo yo sé que todavía hay indicios pero sin duda desde aquí invocamos a que el señor Oviedo venga porque él es el que tiene que dar explicaciones sobre esto si no se crean sombras se siguen creando sombras y lo que todos queremos es finalmente terminar de armar esto cuanto antes para no llegar a Navidad y seguir escuchando audios gracias Gustavo gracias vamos a seguir en esto vamos a la pausa y regresamos con Javier Velázquez que es que es congresista del partido aprista para ver qué es lo que pasa en el parlamento y a ver qué nos cuenta también de lo que sucede en el norte y si es verdad o no que las azucareras están detrás de las campañas de algunos parlamentarios de esa región de nuestro país regresamos muy bien dos candidatos a la presidencia del congreso de la república por un lado la lista de fuerza popular encabezada por el congresista Daniel Salaverri por el otro está Víctor Andrés García Belaunde esta lista multipartidaria cuál es la posición del partido aprista Javier Velázquez que está con nosotros esta noche y esa es la primera pregunta para él bienvenido ayer hemos logrado consensuar el hecho de no participar en la lista de fuerza popular ellos hace dos años nos invitaron a formar parte de la mesa no hemos participado tampoco en la lista alterna pero he visto que en el tema de la votación de la bancada hemos quedado en conversar en estas últimas horas pero no no creo que haya acuerdo de votar el bloque porque no es un esto no es un tema de conciencia es un tema de opciones ¿no es un tema de conciencia? no ¿por qué se alejan del fujimorismo? no, no, no no nos hemos alejado lo que hemos dicho que para el partido es inconveniente estar ahí en la mesa ¿por los escándalos que hemos hablado? no, no, no nosotros necesitamos reconfigurar nuestra fisonomía como bancada ¿la han perdido? no pero yo creo que debemos cobrar más independencia con relación a cómo funciona la correlación de fuerzas en el parlamento Jorge ha anunciado que va a votar por García Belaunde yo creo mi apreciación personal es que si yo he sido los que he venido promoviendo no participar no porque queremos ventar a Fuerza Popular sino que de alternancia mi posición tiene que ser coherente con eso y tengo que votar por una candidatura alterna a la de Fuerza Popular yo creo que esto de la elección de mañana siendo importante no es lo fundamental porque creo que la agenda país es lo más importante y tres, cuatro temas como el tema de la administración de justicia el tema de la seguridad y el tema económico son fundamentales que va a tener que cometer quien gane mañana pero nos ha dicho que no es un tema de conciencia sino un tema de conveniencia de estrategia es un tema de alternativas entonces me refiero a que en este caso de la votación si no pudiéramos si no pudiéramos nosotros lograr acordar hasta mañana en bloque eso no supone de que nos facturamos el Congreso de esta Mulder también va a votar por Víctor Andrés García Belaúnda es una votación en bloque del partido aprista no, te digo no hemos tomado acuerdo sobre eso todavía eso lo vamos a tomar mañana algunos ya hemos adelantado cuál es nuestra opinión pero repito cualquiera que sea el sentido del voto de los congresistas de la bancada tiene que ver no con un voto de conciencia sino con la percepción que tienen sobre el rol que debemos cumplir como bancada en el Congreso yo creo que ya hemos dos años hemos estado en la mesa de identidad con fuerza popular y ahora necesitamos tener una participación más activa de forma independiente muy bien entonces mañana conoceremos esa decisión ahora quería aprovechar su presencia en el programa para preguntarle entiendo que usted votó a favor de esta famosa ley que hemos mencionado la ley 3727 a la que se nombró como la ley Oviedo ¿cuál ley? esta ley de fortalecimiento de la Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol esa ley yo era miembro de la Comisión de Educación pero no pasó por la Comisión no pasó por la Comisión de Educación no se interesó del dictamen por si acaso si yo sé que se exoneró entonces usted no la apoyó ni no la apoyó no tuvo nada que ver con esta por favor absolutamente nada ni una palabra y de verdad que me ha sorprendido el tema porque lo normal es que la Federación de Fútbol básicamente cuando el gobierno ha querido intervenir por los problemas que tenía en los últimos 35 años siempre han invocado de que podríamos perder perder la titularidad que tenemos para participar en los mundiales porque la FIFA no permitía que los gobiernos se lo metieran usted es congresista de Lambayeque la pregunta es el señor Oviedo en tanto administrador propietario directivo lo que fuera de estas azucareras poderosas que mueven muchísimo dinero como Tumán o Pomalca financió su campaña para nada estoy en condiciones de probar estoy en condiciones de probar cuál es el origen de mi campaña que he tenido el 2016 el 2011 y desde el año 95 que yo soy parlamentario correcto tengo un tuit de la periodista Patricia Montero que ha publicado hace unos minutos por favor si me lo pone switcher esto es lo que dice fiscal Carrasco ha citado congresistas Velázquez Quesquen y Marisol Espinosa testigo clave del caso asegura según mis fuentes haberles entregado 30 mil soles a cada uno para ampliar la vigencia de la ley de protección patrimonial y favorecer a Oviedo Velázquez Quesquen se niega a asistir se está negando a asistir ha recibido usted 30 mil soles para poder apoyar o defender a Oviedo de estas investigaciones no, ese es un hecho grave es un falso pero grave tiene que investigarse como yo soy el primer interesado entonces lo que dice Patricia Montero es falso yo soy el primer interesado que se investigue pero este es la versión de un delincuente que ha sido condenado a 12 años por robo agravado a la que según sé porque no he tenido acceso a la carpeta fiscal porque he pedido porque me mencionaron y me dijeron que no era parte yo tengo el documento que me dijeron que no era parte de esa investigación y este señor este delincuente se ha acogido es un aspirante colaborador eficaz él dice que escuchó decir dice que escuchó decir que en un hotel limeño me habían dado una cantidad de dinero el fiscal sé que le ha mandado una carta al hotel y el hotel le dice nosotros no registramos quien entra quien sale y considera que esos son elementos que tienen que investigar darle al fiscal de la nación y el fiscal de la nación que haga la investigación nosotros estamos para responder ¿cómo no? yo soy el primero de que esto se investigue porque es grave pero también diré que es falso yo voy a demostrar mi absoluta inocencia es absolutamente falso pero eso tiene que investigarlo el fiscal de la nación porque se trataría según el argumento fiscal de que este dinero que se entregó supuestamente lo que escuchó decir este colaboror en julio del 2011 es supuestamente por haber votado por una ley de protección patrimonial y el 2011 no hubo ley de protección patrimonial no tenemos todos los elementos para probar pero es el fiscal es el fiscal de la nación el que tiene que hacer esta investigación porque es un delito de función y yo no quiero de ninguna manera impedir que esta investigación se haga lo que quiero es que de acuerdo a la constitución quien nos investiga es el fiscal de la nación y ante él yo voy a pedir que esto se investigue a fondo para poder demostrar que no tengo absolutamente nada que ver esto falso ok ahora yo le preguntaba por el tema de la conveniencia y esta distancia que está tomando ahora el partido aprista en la elección de la nueva mesa directiva porque hay un audio que compromete el congresista Becerril en una presión para elegir a un presidente del consejo nacional de la magistratura el señor Becerril trabajó como jefe de seguridad para el señor Oviedo en su momento el hermano del congresista Becerril Antonio Becerril todavía trabaja para el señor Oviedo es decir la situación de Becerril se podría complicar si este rompecabezas del que hablábamos con Gustavo Borritti termina de armarse y sobre todo si se comprueba que Becerril fue un operador para digamos tomar decisiones en el consejo que es el que nombra a su vez a fiscales y jueces y garantizarse un apoyo y una protección en fin desde el poder judicial esto ha tenido que ver con la distancia que se ha tomado no 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 absolutamente tomando las palabras de Gustavo Borritti al gobierno regional por segunda vez Antonio Becerril es gerente general de las empresas del señor Oviedo de Lambayeque y Héctor ha sido también funcionario de ahí entonces Antonio ha sido candidato de fuerza popular o sea ellos son candidatos de fuerza popular yo no sé si el señor Oviedo los ha financiado o no pero Antonio Becerril es gerente general actual creo que es una de las empresas eso explicaría que el congresista Salaverri haya tenido la iniciativa de esta forma yo no voy a especular eso se tiene que investigar eso se tiene que investigar se tiene que investigar pero lo que con relación a la situación de Héctor Becerril yo no me puedo pronunciar porque soy miembro de la subcomisión de acusaciones yo he votado a ir para que se declare procedente las denuncias que se le han hecho entonces yo no puedo adelantar un juicio porque tenemos que esperar que haya un pronunciamiento al respecto muy bien le agradezco su presencia en el programa nos ganó el tiempo vamos a estar al pendiente la decisión que tenga el APRA pero nos dicen que César Sumaeta está al teléfono para aclararlo señalado por Gustavo Gorriti acerca de esta supuesta extorsión al presidente Martín Vizcarra por parte de IDL al presidente y al presidente del Consejo de Ministros señor Sumaeta bienvenido Mávila ¿cómo estás? Buenas noches sí por favor lo escuchamos bueno yo tengo mucho respeto por Gorriti pero veo que exageradamente me ataca por tres tweets que he soltado en las redes sociales primero el tema de que el día viernes ¿me estás escuchando Mávila? sí estoy acá no se preocupe está al aire lo escuchamos el día viernes mientras juramentaba el ministro de justicia había un inmenso rumor en el Salón Dorado de que el IDL tendría un audio tanto del presidente como del primer ministro y que no habrían participado de la sesión de juramentación del fiscal de la nación porque aparentemente estarían siendo extorsionados por la gente del IDL en segundo lugar la gente me atacó de lo peor durante 24 horas y de ahí yo solté dos tweets me pedían pruebas si yo tuviera pruebas el audio inmediatamente le entrego cosas a la justicia pero llamé a alguien que trabaje en Palacio del Gobierno y que ha estado este día viernes en la ceremonia y él me dice este rumor es bien fuerte yo no puedo claro pero sigue siendo un rumor pero seguía siendo un rumor claro los caviares y toda la izquierda comunista escúchale después Mávila déjame hablar déjame hablar la izquierda caviar y los comunistas toditos los días en base a rumores a especulaciones te insultan te atacan te dicen de todo de todo en segundo lugar sobre el año 2000 yo soy muy amigo de Fernando Llovera cuando apareció el famoso video Curi Montesinos cuando yo me enteré ya había estado en poder lamentablemente ya falleció Alberto Andrade de un regidor de Alberto Andrade porque le fueron a ofrecer en ese tiempo creo que lo que es hoy Somos Perú se llamaba Somos Lima ¿no? entonces andaban buscando quién quería realmente ganarse un pleito mayor soltando el video Curi Montesinos y finalmente terminó haciéndose una transacción en la cual yo no participé con Fernando Olivera y Lucho Iberico que ha estado de embajador en Roma y yo en ningún momento me metí a los años con Fernando Llovera ni abrí los gringos para tener 500 mil absolutamente yo del Estado no me he llevado ni un vaso de agua ni una servilleta en los tantos años que he estado en el Congreso correcto le agradecemos gracias muy buenas noches hacemos una pausa rápidamente porque está con nosotros el doctor Víctor Prado Salarriaga nuevo presidente del Poder Judicial muchísimas gracias por atender esta primera entrevista con nosotros vamos a la pausa y volvemos muy bien el Poder Judicial tiene un nuevo presidente el doctor Víctor Prado Salarriaga bienvenido y gracias por estar con nosotros le toca asumir en un momento complicadísimo cuáles son sus primeras medidas cuáles son las primeras acciones a tomar y usted el día de hoy en su discurso ha incluso pedido perdón por el momento que está pasando el Poder Judicial bueno la situación grave por la que afronta la institución y sobre todo el demérito que está generado en la población obliga a que tomemos acciones inmediatas y la primera ha sido la elaboración justamente de una línea de propuestas de reforma que puedan conciliar con las que viene elaborando la comisión formada por el Poder Ejecutivo y que también serán vistas en el Congreso de la República mañana se harán públicas estas medidas entre las cuales destacan tres que quisiera señalar por favor no se la podría adelantar claro que sí gracias la primera es que estamos planteando que las próximas elecciones para elegir presidente del Poder Judicial y presidente de las Cortes Superiores se hagan por voto directo y universal de todos los jueces del país queremos transparentar queremos democratizar esta elección que a la vez asegure legitimidad a los que salgan esto dejaría fuera de juego el CNM el CNM tiene una función distinta que es elegir a los jueces yo me refiero aquí a la elección de los órganos de gobierno del Poder Judicial y esa manera de elegir hoy no se practica no, hoy es solamente el núcleo formado por los vocales perdón por los jueces superiores en las Cortes Superiores y por los jueces supremos en las Cortes Suprema esto es por la sala plena esto es democratizar la elección del Poder Judicial es lo que ustedes están proponiendo es lo que estamos planteando primera medida la segunda la segunda está vinculada con el desplazamiento de los magistrados de la Corte Suprema hacia los distintos de los distintos judiciales del país que han sido declarados en emergencia para que de manera directa y en el lugar correspondiente participen de todas las acciones que impliquen conocer los problemas conocer las fallas y aplicar los correctivos de urgencia en tercer lugar nos interesa mejorar el sistema de control interno hacerlo un control que tenga una línea de acción concurrente y preventiva que evite que las conductas disfuncionales las conozcamos a posteriori cuando ya realmente no podemos evitarlas yo creo que de esta manera en el corto tiempo que tiene mi gestión que son cinco meses han de mostrar a nuestra población el compromiso de los buenos jueces del Perú por cambiar esa imagen negativa que se nos ha colocado por demostrar que tenemos propósito de enmienda de nuestros errores y tratar de dar una mejor alternativa para los que vengan luego a cumplir lo que va a ser nuestro plan estratégico y que debe ser seguido por los próximos presidentes del Poder Judicial correcto vamos a hacer una pausa y continuamos conversando encantado vamos a la pausa muy bien continuamos con el nuevo presidente del Poder Judicial Víctor Prado Saldarriaga quien por cierto fue quien redacta la sentencia condenatoria contra Alberto Fujimori por el caso Barrios Altos y La Cantuta por eso la pregunta tiene que ver y le quiero tocar el asunto del indulto Alberto Fujimori ¿se debe revertir ese indulto? bueno la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha delegado a la justicia ordinaria la evaluación de la consistencia en línea de cumplimiento de los convenios internacionales particularmente de la convención interamericana de los términos de la sentencia establecida y toca a ese canal decidir entonces no me va a decir si se debe o no revocar el indulto como es un tema jurisdiccional desde la posición que ahora ocupo no podría orientar de alguna manera decisiones es por ello pero estoy claro que esa es la ruta normativa que debemos de seguir la decisión de Duverly Rodríguez de alejarse de la presidencia del Poder Judicial ¿cómo la evalúa? bueno fue un momento crítico fue una situación bastante dolorosa para la institución pero que el señor Duverly Rodríguez afrontó con bastante claridad y planteó la renuncia a la sala plena en un momento en el cual sus diferentes acciones sus reconocimientos de falencias en el control de situaciones habían hecho necesario que él adoptase una decisión de esa naturaleza por el de que la sala plena aceptó de inmediato la renuncia formulada su gestión como la analizaría la evaluaría cuál sería el balance que hace de la gestión de Duverly Rodríguez al frente del Poder Judicial es cierto que faltó firmeza por ejemplo en el caso de Inostrosa que ya no se podía hacer más que no se puede hacer más con los jueces Inostrosa a pesar de todos los cuestionamientos que hay en su contra bueno justamente ese es otro de los correctivos que queremos aplicar que la sala plena tenga facultades para abacar a cualquiera de sus integrantes que incurre en infracción que incurre en conducta delictiva suspenderlo inmediatamente algo que hoy las normas nos prohíben la gestión de Duverly Rodríguez ha tenido aspectos importantes se ha dinamizado lo que es la justicia de género se ha dinamizado lo que corresponde a la justicia intercultural se ha dinamizado también el marco de procedimientos de acceso a la justicia ha habido propuestas importantes como el expediente electrónico han habido también proyecciones a futuro como de una ciudad judicial y estamos si se quiere avanzando en lo que atañe a programas de mejoras en la infraestructura de las diferentes cortes del país en ese lado llamemos operativo en ese lado de gestión yo digo que él ha hecho un trabajo importante lamentablemente el control el tener que asumir otras tareas que mayormente hacían que estuviese que salir fuera del país debilitaron esa necesidad de estar cercano a los acontecimientos del día a día en la institución doctor Prado no lo vamos a escuchar en un audio con el juez Inostrosa bueno en primer lugar con el señor Inostrosa no hemos compartido sala yo trabajo en la sala permanente es más hemos tenido que en una ocasión como fue la presentación de esta casación sobre el lavado de activos que enfrentarlo y a través de una sentencia plenaria exactamente fuimos el ponente justamente que fue la famosa casación que permitió luego complicar las investigaciones y las sentencias por lavado de activos exactamente en aquella ocasión y también esta otra decisión que se cuestiona vinculada a delitos contra la libertad sexual de menores nos mostraron que era incorrecto el hecho de que una sola sala emita una decisión y que le dé la cobertura de jurisprudencia vinculante para todo el sistema judicial en esa ocasión yo propuse y así se aceptó que en adelante la única forma en la cual nosotros producimos jurisprudencia obligatoria es a través de un acuerdo plenario de todos los magistrados penales de la Corte Suprema o de una sentencia plenaria casatoria así que eso no volverá a ocurrir perfecto doctor Prado le agradezco mucho su presencia esta primera entrevista en el programa y le deseamos muchísima suerte y todos los parabienes para que durante su gestión se pueda recuperar en algo por lo menos o avanzar en la recuperación de la credibilidad del poder judicial sabemos que hay jueces probos en medio de lo que hemos conocido del desencanto y sobre todo de la evidencia de corrupción que hay en el aparato de justicia pero también tenemos que sacar cara por jueces probos que tienen ganas de recuperar esa credibilidad frente a la población así que desde aquí mucha suerte y lo invitamos a que nos mantengamos en contacto para continuar hablando de este proceso que ojalá tenga buenas noticias próximamente le agradezco y téngalo por seguro que así lo haremos muchas gracias muchísimas gracias buenas noches nosotros hacemos una pausa y nos despedimos ya viene ya el final del programa los dejamos con noticias a las 10 y regresamos nosotros mañana a las 9 en punto muchas gracias permiso